Avance de Noticias Caracol Estas imágenes de la presencia de los jefes guerrilleros de las FARC, Iván Márquez, Marcos Calarcá, Pastora Lape y Génrica Sellano, Sale Romaña, causaron polémica en el Congreso de la República. El grupo sostuvo una reunión en la Biblioteca del Legislativo. El Centro Democrático cuestionó el encuentro facilitado por la representante de la Alianza Verde, Ángela María Robledo, quien señaló que la biblioteca es un espacio público y que no estuvo allí. Al finalizar, los guerrilleros caminaron hacia el vehículo que los esperaba cerca del auditorio. Las FARC anunciaron la creación de su partido, que se llamará Voces de Paz, el cual será presentado hoy en el Consejo Nacional Electoral.